Bueno, bienvenidos una vez más y bienvenidas a Tutoriales del Conquist. Bueno, y vamos a hacer un tutorial especial. ¡Hola! Me encanta entrar encima sin avisar. Él es Pablo, Muné, y tu trabajo en el Conquist, ¿cuál es? Tengo dos trabajos. Ahí está. Es el sonidista de Julian. Sí. ¿No? ¿Alguna vez yo te ha quejado? Sí. Y es que quiere llevar el transmisor atrás en la espalda, que es la faja. Por tema de transmisión, digamos, te conviene que el transmisor, la petaca, esté como por delante para que transmita directo. Y la faja, que es antiestética total, también es súper fea esa faja. No, el tema es que te aprieta y bueno, pero él quiere usar eso. Es lo que le estiliza. Pero luego hay otra cosa de Pablo, que como bien habéis escuchado, hace las fotos. Y la verdad que todas las fotos que estáis viendo en el Instagram del Conquist, el punto Conquist, es él el que las está haciendo. ¿Nos puedes dar un consejo, aunque sea para sacar la foto perfecta? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? El momento. Vale. Esperar el momento en que ya sabes que va a pasar algo y estar esperándolo. Sí. Por ejemplo, en la caída de Arancha ya estaba viendo que tenía dos columnas, ¿no? Dos torres de naipes y veía que la torre verde estaba a punto de agarrar el banderín, pero no paré nunca de mirar a Arancha. Claro. Entonces, o se caía la torre verde o se caía Arancha. Y cuando vi que Arancha hizo así, me fui directamente ya disparando a Rafa. No, 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 no. Vale. Entonces, una mano no se puede tener… Y acá ahora, el consejo siempre es que tenga el parasol puesto. Vale. Para sol. Porque cuando te das un, este, parasol. Va a cogerla bien. Cogerla bien. Cogerla bien. Hay un problema con los argentinos, que coger la cámara significa tener sexo. Triste, triste. Y cuando me lo más pega al cuerpo posible para evitar este movimiento. Los dedos ya en el foco, ¿no? Este es el zoom. Zoom. O esta cámara es autofocus. Vale. Zoom, foco. Nosotros también nos ha hecho fotos muy bien. Sí, nos ha hecho fotos. De hecho, podéis ver la foto. La voy a poner igual aquí. La foto esta que vais a ver aquí es la que él nos ha sacado. ¿Cuánto tardes? Estuve a haber estado media hora con eso. Sí, eso tardaste un poquillo, ¿eh? Tardaste un poquillo. Sí, sí. Bueno, ya habéis escuchado, entonces, porque sobre todo la gente que nos estáis viendo por Instagram, cómo hacer una buena foto. De hecho, ya habéis visto cómo coger el momento y luego cómo agarrar bien la cámara. No coger, sino agarrar. ¿Os quedáis con más ganas de ver las fotos de él? Podéis ir a su Instagram, que es... arroba pablo.mv Vais a su Instagram y vais a flipar de las fotos. Lo vamos a poner abajo, sí. Y unas fotos con ese cuerpazo que tiene el cabrón. Muchas gracias. Bueno, vamos. Un placer. Nos vemos.